Muchas gracias por estar aquí, nosotros seguimos recordando viejas canciones. Que ella sabe algo de ti, y se querés que estás aquí. Me gusta mi, me gusta mi. Que ella sabe algo de ti, y se querés que estás aquí. Si en la luz nos inconguino recordemos, aquellos días que me hice año pasado. Cuando logramos el cielo con las manos, yo enamorado, yo enamorado. Cuando logramos mi amor se inventaba. Cuando el invierno era nuestra la primavera. Cuando reirías y también cuando llorabas. Como te amabas, como me amabas. ¿Qué tal mi amor? Dime quién besas hoy tus tiernos labios. Dime quién es, que con cariño mata tu tristeza. Música Quería saber, algo de ti. Música Y sin querer, que estás aquí. Música Venga junto a mí, ven, Ven junto a mí. Ven aquí Cierra los ojos y no recorremos Aquellos días de feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con la mano Yo he enamorado, yo he enamorado Cuando tu cuerpo con amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Como te amabas, como te amabas Cuando reías y también cuando llegabas Como te amabas 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 Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video